Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Álvaro Elide, y estamos aquí en el episodio 5, si no me equivoco, de Rise of the Necromancer, y bueno, hoy, como he estado ocupadete, no he podido grabar el episodio, así que simplemente en lo que tarde voy a hacer todo lo posible para subirlo hoy, pero desde luego que no me estará la hora, porque de hecho son ya casi las 10, que suele ser la hora a la que los estoy publicando últimamente, y lo estoy grabando justo ahora, así que nada, derrotamos al carnicero, y al carcelero también, y todo eso, tras haber pasado por las arañas, lo de el, no me sale el nombre, vale, el campamento este de los captras, bueno, todo, y ya nos disponemos a viajar con la caravana, a ver que pasa, vamos a ver primero aquí que hay, no estoy muy interesado en reparos, la verdad, vamos, caldeum, nuevas tierras, y ese ruido No eran más que cuentos, mi tío veía lo que quería ver, igual luego no se aprecia, pero se ven como rayas en el vídeo, No sé, se habrá rayado La ley ancestral de los altos cielos prohíbe terminantemente intervenir en el mundo mortal, y tú, sin embargo, la has quebrantado Mi único crimen, Imperius, ha sido impartir justicia, mientras tú te escondías tras tu trabajo ¡Silencio! Harás por tu desobediencia ¡Tú no puedes juzgarme! Yo soy la justicia Nuestro deber supremo Es proteger al inocente Pero si nuestras preciosas leyes os condenan a la inacción Entonces me niego a ser vuestro hermano Elegiste ser como nosotros Sacrilegio Y así caí, voluntariamente Porque la humanidad Es la única esperanza de este mundo Joda, que diferencia de mano, ¿eh? De uno a otro Nunca creí Tus absurdas historias La obra Que no pudiste acabar Yo la terminaré, tío Proseguiré por ti Sí, se ha visto como los cuadros de... No sé si ha sido fallo de mi monitor Igual se está viendo bien Pero bueno Acto 2 Debo dejar Tristan Pues un mal aún mayor acecha en Caldeum El señor de la mentira se oculta Entre los muros de la gran ciudad Vale Pantallazo No sé, el juego parece que se ve bien Uy, qué raro Bueno, si se ha visto un poco mal, lo siento No soy yo una persona muy afortunada En la vida en sí Va a tomar por culo ¿Va? Que quiero ser chusta Observa Caldeum La joya de Oriente El tío de Carla adoraba No le gustaría verla bajo el influjo de Belial Señor de la mentira Vuelo su corrupción en el aire Deberíamos dividirnos Vosotros dos Buscad a Belial Yo me encargaré de Magda Oh, mira, se descargó la última actualización de Diablo No sé si se habrá cortado la notificación Espero que no Apenas Por cierto, una cosa de la que me di cuenta Cuando estuve viendo el último vídeo Aparte que no sé qué pasa en YouTube Esto ocurre siempre, ¿vale? Cuando un vídeo de una serie es nuevo o algo Ah, mira, ¿veis? Por cierto, aquí tenéis un objeto ¿Veis? Esto es un collar con tres huecos Eso es de hack Por si a alguien le interesaba No los uso, ¿eh? Pero bueno, ahí los tengo porque, no sé Es una cosa extraña Sí, bueno, lo que estaba diciendo Una cosa que me he fijado Es que, si os dais cuenta Somos ya a nivel 39 O sea Y acabamos de terminar el acto 1 Es que alucino O sea, no sé si es que han bufado la experiencia Pero yo creo que antes No se subía tan rápido, ¿eh? Y estoy en dificultad difícil O sea, que soy un tío Que estoy acostumbrado a jugar en Tormento y tal ¿Estás a cargo de esos refugiados? No sé No soy una guardia Soy Asiara Comandante de los Lobos de Hierro Los hemos salvado del aquelarre de Magda Que aún sigue sembrando el caos por el desierto ¿Dónde viste a Magda por última vez? Se dirige a Alcarlos Pero ha cortado el camino tras ella Afortunadamente hay otra ruta A través de la avanzada de Casim De Casim Vale Dama a sus servidores ¿Qué tal? Muy bien Me hace gracia Que este tío te habla fuera del mapa Y habla normal Y hablas con él Y te habla con acento de morro La mayoría de la Fleve Conoce Caldeum Por su reputación Y no por propia experiencia La ciudad mercante Existe desde hace milenios Antes incluso de las guerras De los clanes de Magos Su postura neutral A lo largo de los siglos Ha evitado su destrucción Al contrario de lo ocurrido Con la vecina de Jung De este modo La vida y el comercio Sigue en su curso Si no Muchos de mis colegas exiliados Han unido a Lutgol Yo no Esperaré a que el emperador Recobre el juicio Muy noble señora Entonces no tiene nada que ver Con que la última caravana Partiera hace diez minutos ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves A hablarme así? Lo siento mis colegas Será mejor Que le presentes una caravana Esta puerta lleva al Carlos Sigue el camino Cruzando el puente del cañón Y atraviesa La avanzada de Kasim No sabemos nada De los lobos de hierro Del desierto Si llegas a la avanzada De Kasim Busca al Capitán David Ok Oye Esos dos Una nueva amiga Toma ya Pusok Ya llevo Ya llevo nueve seguidores ¿Por qué no diez? El mejor es Pulmoncín Es el que más mola de todos No temas No me espera la muerte En este empate Que es Que destina A todas las mujeres Que existen Su piel Descansuada Y que Y sus ojos Uy Te daré un consejo No te enamores Solo te van a hacer daño Cuidado Ande vais Con esas tácticas De pacotilla Lamentable Uy Cuidado Cuidado Están muy cerca ¿Dónde? No deberías haber venido Los demonios Ruedan Tus huesos Echada de menos Matar gusanos De los demonios ¡A la calle! ¿Sabías lo que iba a ocurrir? Soy una hechicera La magia y las ilusiones No tienen secretos para mí Me llamo Irene ¿Qué te trae por aquí? Yo Yo también busco a alguien Pero permite que te despeje el camino ¡Capitán! ¡Por detrás! ¡Qué susto! ¡Proteged a la gente! ¡Lobos de hierro! De no ser por ti Hoy los lacunis Se habrían dado un festín ¿Encontraré más lacunis en adelante? Aún peor Los cultores ocultan El puente del cañón negro Con su magia Desde dos escondites En el desierto Vayamos al norte A la meseta ululante Parece que la magia De los cultores Procede de allí Vale Ojo, lo han decapitado, ¿eh? Tiene gracia porque este acto Es el primero en el que vemos a un nigromante Si aparece el evento Es decir, el personaje ya estuvo en Diablo Desde un principio Aunque no era un personaje Una clase jugable Aquí hay otra ilusión Los cultores pretendían ocultar sus gollas Pero es un hechizo débil y fácil de contrarrestar Si seguimos las gollas Y los encontraremos Y detendremos los rituales Seguiré buscando restos de su magia Las gollas van por ahí arriba Las gollas van por ahí arriba Eso es lo que quería que hicieras Ese torbellino es una cosa que me desconcierta mucho, tío A veces aparece, a veces no Creo que podía llegar a ser un bicho Esto es una de las guaridas de los cultores Dentro están canalizando parte de la ilusión Esto desvelará parte Vale, muy bien Ah, vale Es un escudo de cruzado Los templarios no pueden llevar cosas del orden de los cruzados Me cago en la puta No me lo creo O sea, rompo el cacharro ese En serio Madre mía Mira, y además soy un nigromante Y me dan un femur De... Yo que sé, ¿sabes? Un hueso Como si cogiera un bicho Le arranco la perna Y la borreo con ella Creo que hay algún juego En el que se puede hacer eso Seguramente Doom O alguno de los Doom Nukem Vamos a pisar escorpiones Que es divertido Chof Si dieran un trofeo de aplastar bichos sin guiarlo Yo lo tendría Quiero saber, puede que más adelante si sigo jugando Cuando consiga una build nueva Objetos de conjunto O cosillas de esas A lo mejor traigo Más vídeos en el futuro De Diablo O jugando con algún amigo El Moneo No lo tiene El Diablo O a dónde se lo digo Le digo Nos echamos un Un cooperative Y grabamos Mira, pulmóncín para ti Para que lo cojas Cabernas del Siroco A ver, esto es perder el tiempo Pero bueno Vamos a hacer ahí un poco Ya que voy a subir el piso de más tarde Pues igual por lo menos lo haremos un pelín más larguito Aunque bueno Como no consideré el tiempo Que eso Lo dejaré donde estemos Y ya está No tengo como objetivo De duración del vídeo Llegar a tal sitio Tengo como objetivo Pues que dure X Y ya está Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca gracia Hay la armadurita rica Es una maravilla este bicho Luna para transmigración sanguínea Transfusión Luna para explosión de cadáveres Muertos de frío Ah Serán Avalidad pasiva Desbloqueada Tormento eterno Eso de transfusión Tiene pinta que es de Algo de curación Y la muerte llega Paso de coger las joyas Tengo joyas de nivel máximo En el cofre creo Y si no me las haré Con eso ya con lo que me costó Conseguirme el libro Para los rubies De nivel 12 Tío Cuando necesitabas encontrarlos En serio lo pasé Pero vamos No sé cuál era De los rubies Hubo un parque Que vamos Me conseguí todo antes Que el de los rubies Que era un personaje Que era Mind bárbaro Prácticamente ¿Sabes? Es que tenía gracia Porque todas las piedras Se usaban en todos los personajes Dos en cada Menos el rubie Que solo era en el bárbaro Hasta que metieron En el cruzado No será por aquí No, tiene mucha pinta No Ah no, un arcón Que lo pille pulmoncín Ahí está Máquina A nivel 40 ya Con la tontería Podemos decir Que progresa Adecuadamente Pero vamos Que este paso Vamos a llegar al Bueno a ver Si que es cierto Que subir al nivel 70 Cuesta lo suyo Ya costaba el 60 Pues el 70 Ya ni os digo No creo que nos pasemos El juego ya Siendo leyenda La verdad Pero por lo menos Intentaré llegar a A nivel 70 Haremos modo aventura O algo Por lo menos Como objetivo en la serie Me pongo Pasarme el juego Con el nigromante Y pasarme O sea Y subírmelo A nivel máximo Seguramente habrá Alguna especialidad Supercheta Ya hablaré con mi amigo Iván Que él lo manejara Bastante Además él En Diablo 2 Jugaba mucho Conmigo Realmente Así que tengo Un claro Referente A la hora De aconsejarme La hostia Pulmoncín Puto crack A ver Pues tiene pinta Que es por aquí La verdad Más que nada Porque arriba Debe ser el típico Esto que conecta Como si fuera una Oh Pues no A que va a estar Arriba la salida Me cago en la hostia Quizás por ahí Mira si que conecta Tío Como lo sabía Vale Tiene pinta Que es por ahí Así que Vamos por abajo Mola la armadura Esta Tío Una cosa que me jode Es que cuando te activas Una habilidad De estas que te ponen Armadura En plan Como la faz De acarad Bueno El barbaro Tiene otra Que ahora no me acuerdo Como se llama Y en este caso Es la armadura Esta de huesos Que no sé si hay alguna Más Me suena que sí Pues Claro Porque cuando tú Le das a esto No se ve Solo se ve el personaje Con la equipación que tienes Que por cierto Es todo como Calaverico Menos los pantalones Y la pechera Espero que haya un set Chulo tío Algo en plan De que sí Venga Que esté relacionado Con la muerte Que al fin y al cabo Es la temática Pero no quiero llevar Todo huesos Sabéis lo que os digo Que parezca la armadura De dragón De Skyrim Mira Skyrim Si no fuera Porque es que Es una Puff Costosísimo tío Para configurarlo Para que no crase Me molaría Sobre una serie Con mods Lo que pasa es que Hay ciertos mods Que quiero usar Y van a levantar Un poco de polémica En Youtube Porque yo Uno de los que empleo Es el Bueno No me acuerdo Cual es el de Skyrim Pero bueno Yo digo El E.J. Candy Que es el de El de desnudo femenino Y pues claro No es que sea muy adecuado La verdad Pero tienes un montón De mods De armaduras Que pues Combinan bien Con ese mod Entonces claro Es un poco en plan De Ya no es que me lo ponga Porque me guste O porque no Es que me lo pongo Porque me viene bien Y porque me gusta Que cojones Pero Ya me entendéis Y es que yo Para editar Tío Si grabo un vídeo De una hora Y tengo que estar Censurando Cada vez que lootea Un cadáver O algo Tío A ver como lo hago Yo eso Yo no se como se censura En un vídeo Yo de editar Pues muy justico Nivel básico Algo edito Por lo menos De vez en cuando Hay gente que ni eso Hay gente que por saber No sabe poner Ni un puto título Ni una flecha Ni un sonido Ni nada ¿Sabes? Si llegan a saber Poner música de fondo Junto al vídeo Ya vamos Ya Da gracias Este es el típico sitio Donde Solía haber vivienda Pero que no hay Como diría Jugando a Warframe El típico sitio De curia Que los curias Son coleccionables ocultos Ahora estoy volviendo A jugar un montón Por cierto Tiene pinta Calle A Calle B Calle C Ahí siempre sale un zombie Jajaja Esa heroína Piensa atacarte En Alcarnos Si yo fuera tú Le tendería una trampa En la avanzada De casi Pero no lo soy Por lo que yo sé A lo mejor Prefieres fallarme Una vez más Y obligarme A matarte Sería un lástima Pero aún así Creo que no soportaría Dime ¿Qué harás Cuando Magda Este muerta? Matar al señor demoníaco Al que sirve Qué curioso Debes de ser La persona La que debía Encontrar aquí Parece que Iba a decir Vaya Vaya Parece que Alguien ha enfadado A su jefe La Magda Esta Es una pringada Toma La mierda La serpiente Cuéntamela Mientras voy a echar Un trobo de agua Soy de Caldeón Aprendí estos hechizos Hace siglos Cuando fundaron la ciudad Mis hermanas y yo Juramos servir A un hombre muy poderoso Le llamábamos El profeta Nos instruyó Y nos indujo Un sueño mágico Para que despertáramos En esta era Debo impedir La invasión De los señores Del infierno El profeta Nunca he oído Hablar de él Pero tu ayuda Es bien recibida Vamos a seguir Con este hombre Jodo No será este El mejor cofre del juego Me he quedado loco He visto cofres Que tapan mierda Y luego estaba ese Que directamente Ya le he dicho Para que te voy a dar mierda Pudiendo no darte nada Maldito joystick Deja de chimbiarme Pendejo Tío que pesas Con darme armas De dos manos Tío Con lo que me molaría Llevar Un cacharro De estos Tío Sabes Que es en plan De como Es algo nuevo Pues no Te jodes Y llevas mazas De dos manos Como los parguelas Y de verdad Lo digo Que a mi A mi en diablo Lo que menos me gusta Las armas De dos manos Tío Todos los personajes Tienen cosas De dos manos Y de una Todos 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 Si os parece A pensarlo Hasta Hasta el monje Tienes los boss Que son los palos Estos de combate Que son de dos Y luego tienes Dos puños Que llevas Uno distinto En cada mano Aunque no recuerdo Si podías llevar Dos armas iguales No pues si No se También os digo Que es complicado Conseguir dos armas Iguales Legendarias Se puede Pero Depende cual sea Es complicado Tío Me encanta La ambientación De este juego De verdad Lo cuidado Es que están los escenarios Tío El doblaje La banda sonora Todo tío No se Blizzard No se Digamos que pone Mucho mimo Y empeño En los juegos Que hace La verdad A mi la La esto Que más me gusta De videojuegos Desarrolladora Es Bethesda O sea Bethesda Tiene unos juegazos Creo que es la única Distribuidora De la que Debo tener O haber jugado Prácticamente Todos sus títulos A lo mejor Quitando alguno Muy extraño Que no De eso Pero vamos En plan En plan Brink Y Hunted Que son juegos Menos conocidos Los tengo De hecho Brink Fue mi primer platino Si mal no recuerdo Y tiene gracia Porque por aquella época No tenía internet Y había un trofeo Que era O pasarte el juego Jugando En modo online Que no debe ser Demasiado complicado Pero debe ser chungo Porque la gente Maneja mucho Y si te tocan En el equipo contrario Prepárate O pasarte el juego Una dificultad Más alta Y Tengo que hacer eso Lo pasé muy mal Para sacarme el platino De Brink Pero es que el juego Me encantaba Y de verdad Digo que si saliera Para Play 4 Sin dudarlo Me lo compraría De cabeza Yo de verdad Ahora lo digo Si alguien de BTS Llega a ver este vídeo Yo que sé Si es por una Que os salido de la vida Si sacáis Brink Vamos El día que salga Ya me tenéis ahí Me compré Todos los DLCs Y todo Me compré El de Fallout El de Doom Que eran Nada Eran Un par de variantes De arma Que eran Rollo skin Algún accesorio Y algo de estética De los personajes Que estaba muy guapo Porque te metían Una mirilla de arma Que estaba muy guapa Tenías un silenciador Una variante de silenciador Que me dio un silenciador normal Era una lata de refresco Que molaba un montón Con lo del Ark Ese estaba muy guapo La verdad Una camiseta Y gorra de Fallout Que molaban Y las respectivas De Doom También Que estaban súper chulas Eran muy caros Y luego estaba lo de Agents of Chance Agentes del cambio O algo así Era la expansión 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 Digamos que te subía El nivel Del 20 al 24 Y no recuerdo Si había No, no había clase nueva Como tal Había habilidades nuevas Dentro de las clases Y también había Algún arma nueva Aparte de Dos mapas Que eran Digamos que era El mismo mapa Pero con variante Porque en Brink Siempre tenías Como Los mapas Iban como en grupos De dos Y que eran Como el mismo mapa Pero en zonas Distintas Y estaban muy bien O sea Molaba un montón Con su historia Y cinemáticas Y todo De hecho Una cosa que me gustaba Mucho de Brink Que eran las Cinemáticas Antes de las misiones Porque Variaba en función De los personajes Que ver en la partida Y podías ver Los personajes De la gente O el tuyo O tal Molaba muchísimo Señor de la mentira Como en otros muchos juegos Es el más esquivo De los señores Del infierno Y un maestro Del engaño Se dice que manipuló A Asmodan Para que se rebelara Contra los demonios Mayores Esto desató La guerra civil En los infiernos Abrazadores Que concluyó Con el exilio Oscuro De los demonios Mayores En nuestro mundo No parecen lobos de hierro ¿Verdad? Capitán de la guardia Por la presente Se te ordena Que reúnas A tus hombres Más leales Y protejas La avanzada De Casino El control De la ciudad Pende de un hilo La plena Está inquieta Y hay que someterla A cualquier precio Extrema Las precauciones Es posible Que haya un intruso En nuestro territorio Desde que llegó La guardia imperial Estamos a sal Bueno Son guardias imperiales Claro Se supone Necesito que abran Las puertas Puedes refugiate Del calor De nuestros útanos La guardia imperial Nos protegerá Necesito que abras La puerta Estás loca Pero si tantas ganas Tienes de correr En busca de la muerte Habla con el capitán David En el centro De mando Tiene la llave De la puerta Aquí estás Entregada a mí Como sacrificio Un regalo Del orbe ¿No ves que el sacrificio Eres tú? Oh, turno For what? Él nunca me traicionaría Mortadlo No he tenido Ni que moverme ¿Qué os parece? Vamos People ¿No te han ido a Alcarnos? si, he oído rumores de una masacre indescriptible entonces no debo perder tiempo que susto me ha dado el menú ¿puedo hablar con él? no madre mía ya nivel 41, loco dios ojo runa para invocar golem golem en descomposición espérate, espérate el golem consume cadáveres en la ubicación seleccionada lo que aumenta su daño en 30% por cadáver consumido uff nada que goos goos y pega, ¿no? a ver, se lo tengo que activar yo la habilidad por lo que mata en este bicho, eh madre mía primero debe recargarse muerte y putrefacción para eso necesito un cadáver cierto vamos a cambiarlo porque aunque está muy chulo en verdad no nos sale tan de eso porque aparte de que este tiene un daño mega ultra brutal con la habilidad claro, él se va a comer los cadáveres para utilizar su habilidad y son lo que utilizo yo para atacar a grandes masas de enemigos haciendo ese ataque así que vamos a intentar guardar un poco de simbiosis entre nuestras habilidades y las de nuestros bichos para que no nos entorpezcamos unos a los otros es que fijaros el daño que hace esto esto es una maravilla mira, que vino el carlos que bonita entrada uy, que bien un punto de control bien, he hecho pulmoncín bueno, bueno uy, uy, uy al master, wey has alcanzado un punto de guardado menos mal la armadura está protegiendo sueño, eh ahora el mundo es un lugar bastante ya, aquí nunca nos rescatarían corre, no mires atrás Sí señor Ha pillado a 10 Madre mía Vamos a sacar a más gente si podemos Solo piden 8 pero No te preocupes por nosotros Corre Esa está abierta A ver, sí Qué bonito Sí, típica decoración De casa de Caldeum De toda la vida Unas velicas Un suelo lleno de sangre Un demonio descuartizado Con las entrañas abiertas Sobre un trono Junto a símbolos satánicos Escritos con sangre En la pared Lo normal Que no tienes eso en su casa Por favor Tenemos cada cosa Que la gente El que no tenga eso en su casa Esto es un raro ¿Qué vas a hacer? Pues ya estamos Vamos para arriba A menos será hombre Ojo Que no nos interesa Crack Vaya, vaya No importa Mientras me perseguías La guardia imperial de Belial Capturó a tu querida bruja Alía Pronto su poder Pertenecerá al amo Interesante Ok 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 Joder tío, ya lo hemos matado Madre mía Esto no será la cheto clase También había algo por ahí Unas botas, ¿no? No sé qué era Vuelve al campamento secreto Caldeum sigue en peligro Antes de morir Magda reveló que la perfidia de Belial Es aún mayor de lo que sospechábamos Qué narración más corta Mira, aquí está Tira él He matado a Magda Pero mientras luchábamos Dijo que Belial había usado a la guardia imperial Para capturar a Lía Entonces deben detener prisionero al emperador Me estremezco al pensar en lo que haría Belial Con el poder de Lía La única forma de rescatar a Lía Es liberar al emperador de las garras de la guardia imperial Debemos entrar en la ciudad A Seara podría ayudarnos Muy bien Hemos derrotado a Magda Pues nada chicos Por aquí vamos a ir dejándoslo Espero que os haya gustado mucho Podéis darle a like A like Y suscribiros Suscribisao Si os interesa Y todo eso Como siempre Y no sé A ver que tienes niña Vamos a mirar aquí A ver antes de Amorito Uy que bonito Todo esto Costi 500.000 Pues me cumplo una década Loco No sé Pues me acabo de dejar ahí 2 millones Como que no quiero la cosa Eh Es que no pasa nada Que todavía me quedan 5.550 millones Yo creo que Algo durará Algo durará Pues nada No 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 sé Me he puesto ahora en modo ahí Chulo Espero que os haya gustado mucho Episodio 5 de Rise of the Necromancer Así que ahora nada Lo voy a copiar Lo voy a poner a renderizar Lo dejaré que pase un ratito Porque ya sabéis que Youtube es en plan de Si publicas algo Nada más que se haya subido Eh Aparece en resolución mierda Y Como veis Me ponía ahí que Tengo un juego en LAN Porque Me salió actualización Que está descargada Y la Y la instalaré ahora Ya tras terminar Así que Espero que os haya gustado Un montón Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!